Por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tu debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos será acabando sinular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obligará a ti yo te amo yo te amo un labio de rubir de rombo carmesis parecen murmurar mil cosas y no habla niño que estoy aquí sentado frente a ti me siento desunquear sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y el timpo de grito yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo Oh, 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 oh. Música 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 Por favor, Fidel, me va a tallar el corazón. El corazón está a la izquierda. Perdón, lo que va a tallar va a ser el hígado. Fidel, anda a cuidar la puerta. Está bien, la voy a... ¡Eh, qué pasa! ¡Ay, nos vamos a matar! Es igual, si llega tarde, me mata a Raúl. Lo mato, si llega tarde, lo mato. ¡Allí viene! ¡No vengas tarde! ¡Dale, Roberto! ¡Dale, Roberto! ¡Dale, Roberto! No me mire con esa cara de lobo feroz, que no soy caperucita. Y todavía me carga. ¡A lo mejor él tiene fotos! El señor es el representante de Sando, él puede darle fotos. ¿Estás loco? ¿Crees que me maten? Ahora no, chicas, estoy apurado, tengo que ir al estudio. No, no, ¿dónde vas? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Imposible! Tengo órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie sin entrada. ¡Sea bueno! No, 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 no. ¡Imposible! Yo no miro, yo no miro, yo no miro. Soy un sentimental. Con un mimo cualquiera me convence. ¡Sí! Hermosas son las manos del humilde labrador que se sumen en la tierra. Que trabajan, sol azul, que bonitas son las manos de una novia en el altar. Y que tristes son las manos que van en un funeral. Diga usted, si hay más ternura que se pueda imaginar. Imaginar que las manos pequeñitas de los niños... Al rezar todo aquel que tenga madre... No podrá jamás negar... Que las manos de una madre... No se puede... Comparar... Y aquel... Aquel que no la tenga... Que perdone... Mi canción... Quiero hablar... De manos santas... Las de madre... Esas son... Pero hay manos... Que son ganas... Cegadas... Por la ambición... Que ordenan... Que ordenan... A la guerra... Y siempre... Desolación... Pero hay dos manos que el hombre... Hace tiempo ya olvidó... Manos que fueron golpeadas... Humilladas... Pero lo dijeron rencor... Manos que hicieron milagros... Manos que dieron amor... Miren bien... Quiero que vean... Pues son las manos de Dios... Que Raúl... ¿Dónde se metió? Te espera arriba... En el despacho del director general... Quiere verlos... Ah... ¿Vamos a ir ahí? Gracias... ¿Qué son? ¿Vitaminas? Cianuro es... Un día de estos me vas a matar de un síncope... ¿Te dijo Romero... Que nos quiere ver? Sí... ¿Y qué problema hay? Seguro que hay bronca por tu llegada tarde... Bah... No exageres... Mirá... ¿Sabes qué es esto? Para tu madre... Abrilo... Roberto... Creías que me había olvidado... No... Sabía que te ibas a acordar... ¡Ja! ¿Te imaginás lo que va a presumir la vieja en el barrio? Usar no lo va a usar... Para no gastarlo... Pero se lo va a mostrar hasta el almacenero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuárdalo? No, mejor entrega... Porque vas a venir a casa esta noche, ¿no? Oíme... Yo no puedo ir... ¿Por qué? Me había prometido que para el cumpleaños de mamá... Perdóname, Raúl... Te juro que había pensado ir, pero... Susana organizó una fiesta en casa... No le eches la culpa a ella... Hace tres años que no pisaste el barrio... Y este cuándo nos va a atender... Todavía tengo que ir a cambiarme... Anda, Raúl... Yo la manso... Gracias... Ah, me olvidaba... El último longplay... Está bárbaro... Dar un beso a tu mamá de mi parte... ¿Por qué no se lo venís a dar personalmente? Aunque sea última hora... No... Yo, duro, ¿eh? Chao... Chao... Adiós... ¿Y ahora qué quieres? Una foto de Sandro... Tengo varias... ¡Un momento! ¡Esta la tengo comprometida! ¡No importa! ¿Verdad quedan para nosotros Ñacito? Ñacito... Me llamó Ñacito... No puedo resistirme... Soy un sentimental... ¡No! 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 Oiga, ¿no tiene una foto para venderme? Sí... ¡Para eso me pedís la foto! ¿Qué querés que te echan del canal? Discúlpeme, es un rebusque... Tengo que mantener... A doce chicos... Y... Y dos mujeres... ¿Dos mujeres? Sí, mi mujer y mi suegra... Y doce hijos... ¿Doce? ¿Nunco oíste hablar del control de la natalidad? Sí, pero es que yo soy un descontrolado... ¡Sos un cara dura! ¡Eso es lo que sos! ¡Don Raúl, le sobra un disco! ¿Para venderlo también? Don Raúl, usted me conoce... Por eso te lo pregunto... ¡Es para mi suegra, que es hincha furiosa de Sandro! ¡Para calmarla! ¡Ella me cuida a los chicos! ¡Bueno, Tomá! ¡Gracias, don Raúl! ¡Gracias! ¡A ella le va a dar un síncope! ¡Gracias! ¡Gracias! Debe ser lindo tener doce hijos... ¡Gracias! Señalista Susana... La torta está lista... ¿La traigo ya? No, gracias... Yo iré por ella... Quiero ponerle una velita... Bien... Hoy hace un año que nos conocimos... Seguro que Roberto no se acuerda... ¿Y vos? ¿Cómo te acordaste? Yo me acuerdo siempre de lo que quiero... No seas venenito, que te conozco. Voy por la torta. ¿Por qué le dijo venenito? Porque a veces le molesta que le diga lo que pienso. ¿Y ahora qué estás pensando? Que no sé cómo aguanto un año con Sandro. Ya sabes cómo es de capricho. Hoy pienso una cosa, mañana otra. Si no te gusta ni ella ni Sandro, ¿a qué venís? Es una casa agradable. Hay buen whisky. Qué cínica sos. Mirá quién habla. ¿Te crees que nadie se da cuenta de tus coqueteos con Sandro? Bueno, chicas, cambiemos de tema. La verdad es que tiene una linda casa. ¿Y él qué tal es? Es difícil de definir. Callado, serio y muy interesante. Dicen que ha tenido una infancia muy triste. Pero de pronto se puso a cantar y ahora podría llenar la pileta de dólares. Televisión, cine, discos, derechos de autor. Gana millones. Si conocieras a su manager, ese Raúl parece un repartidor de almacén. Te pusieron bien el nombre del venenito, ¿eh? Será mejor que bailemos o terminarán arrancándose las mechas. No te preocupes. No pasará nada. En el fondo, las dos somos de la misma especie. ¿Bailamos? ¿Bailamos? No te ha permitido. Según. Tengo que proponerte una cosa. Después hablaremos. ¿Qué les parece? Es una cursilería increíble. Gracias, querida. Tené cuidado cuando la comas. No te vayas a morder la lengua. Podrías envenenarte. Las empanadas. Están riquísimas. No perdés la mano. ¿Qué otra cosa podés decir? Mirá la fuente. No quedó ni una. ¡Oh, Raúl! ¡Llegó Raúl! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¡Vieja! Te arruinaste comprando velas. Siempre mimo loco. Felicidades, viejita. Te daría 54 besos. Uno por cada año. Pero te voy a estropear el maquillaje. A ver, Raúl, regalos. A ver, apurate. Ay, qué... Mirá, mirá. Pero, Raúl, ¿por qué gastás tanta plata? Siempre mimo exagerado. Por favor, si son cuatro macanitas. Esto sí que es un regalo. Se lo manda Roberto. Él no pudo venir, ¿sabes? Me hubiera gustado tanto verlo aquí con nosotros. Como antes. María, ¿vino mucha gente? Mire, señor, con todo respeto, los mismos locos de siempre. Otra vacía. Podía llenarles la pileta de whisky y darles una pajita para que chupen. ¡Roberto! Te vi la otra noche en televisión. Estuviste fabuloso. Roberto, te presento a Juan Manuel. Encantado. Hola. Con Juan Manuel somos amigos desde chicos. Ahora hace un tiempo que no nos veíamos porque estuvo en Europa. ¿Qué haces? ¿Es un baile nuevo? Es una sorpresa. ¿Qué bebé cumple un año? Hace exactamente doce meses vine a pedirle al cantante famoso que colaborara en una campaña de beneficencia. Hoy, hace un año que nos conocimos. Me voy a cambiar, con permiso. ¿Qué me ibas a proponer? Mañana corre un caballo tuyo, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no invitas a Susana al hipódromo? ¿A Susana y a Sandro? No. A Susana sola. No creo que acepte. ¡Ah! ¿Dónde está el famoso playboy que no es capaz de convencer a una mujer de una cosa tan simple? ¿Me estás provocando? Sí, Juan Manuel. Sí quisiera la convencería, pero... no quiero. Oh, no podés. ¿Querés aportar algo? Bueno. ¿Y si ganás, tenés derecho a fijar el premio? ¿Sin límites? ¿Sin límites? ¿Sos un caballero? ¿O no? No jugues con fuego. Te podés quemar. Ahí la tenés. A ella sola, ¿eh? Susi. ¿Querés venir mañana al hipódromo? Si Roberto puede. No. Te invito a vos sola. ¿Por qué sola? ¿De qué te reís? Era una prueba. Estaba seguro que no ibas a venir. Perdóname, pero no te entiendo. Escuché una conversación de las chicas. Dicen que sos un títere de Sandro. Que te maneja como quiere. Mirá, a mí no me maneja nadie. ¿Nadie? Voy a demostrarte que hago lo que sí me antoja. ¿Entonces venís? Voy. ¿No te arrepentirás? Realmente no me conocés. Incluso se lo digo a Roberto y listo. No se va a enojar porque vaya sola. Ah, grabaste Me Amas y Me Dejas. ¿Vamos a escucharlo? Me Amas y Me Dejas. No puedo conseguir que vuelvas a partir Mi amor. ¿Vos me manejas como un títere? ¿Qué decís? Ah, nada. No me hagas caso. ¿Qué puedes comprender? ¡Qué bien canta ese muchachón! Mi amor, desesperado En esta habitación Se muere una pasión En horas desmoradas Y vende de sol Al pita el corazón Que espera tu llegada Parece que les interesa mucho mi canción Y te amarras junto a mí Volviéndome a la vida Tus labios al besar Me obligan a olvidar Cerrando mis heridas Y volvés a amantiar Y yo agonizar Más tu y tu abejas Más mi acero y mal ¿Qué impresión te hace escuchar a Sandro? ¿Por qué me lo preguntás? Sí, como ustedes fueron medio novios Fue una cosa de chiquilines Me amas y me amas Me amas y me amas ¿Qué les parece mi pupilo? Yo no entiendo mucho de estas cosas modernas Pero Sandro me gusta Es que canta maravillosamente Bueno, Caruso no es, pero... Ah, él siempre con sus óperas Y ella, cualquier cosa que haga Roberto le parece maravillosa Es que para Doña Julia fue siempre como un hijo Fue y lo es Lástima que no venga nunca a verlos Ah, pero nos invita a su casa Y al teatro ¿Por qué no quiere venir al barrio? ¿Eh? Es muy sensible Y ciertas cosas no las olvida Tenía solo nueve años cuando su padre se fue en un barco Y no lo volvieron a ver El chico hizo de todo para ayudar a la madre Lustrabotas, diariero Cuando murió su madre, vino a vivir aquí Para nosotros fue como un hijo más Y para Raúl, un hermano De repente cambió su suerte Triunfó Pero ya no quiso quedarse en el barrio Creo que nunca pudo superar el recuerdo de la muerte de su madre Iba con el de la mano cuando se desplomó A un par de cuadras de aquí Bueno, bueno, no hablemos más de cosas tristes Mira cómo se divierten los muchachos Y Raúl, ¿no tiene novia? No Trabaja tanto que no le queda ni tiempo para enamorarse Yo creo que está enamorado Pero no se anima a declararse ¿Enamorado? ¿De quién? Ah, no puedo decirlo ¿Cómo? Ni al padre se lo podés decir Ah, no Ahora que empezaste lo tenés que contar Bueno, en realidad es una idea mía Pero no creo que esté equivocada Y entonces decirlo de una vez Oh, cansa más bailar con la escoba que con una chica Que no se diga Yo a tu edad Yo a tu edad Usted mejor que se cuide que ya está bastante viejito, ¿eh? Ah, sí Quisiera verte cuando tengas mis años Y seas un solterón Aunque tu madre dice que estás enamorado ¿Y de dónde sacaron eso? ¿Estás enamorado, Raúl? No hagan caso, son cosas de los viejos Vamos, contá, debe ser una de esas bombas de televisión Frío, frío, no es por ahí Ah, entonces una chica del barrio Bueno, basta de novelas ¿Qué te parece si cortamos la torta, mamá? Bien, vamos para allá Ayúdenme a prender la vela, muchachos Que son como 500 Ah, que son solo 54 Y que cosa que no me quito ni una Era una broma, mamá Si te has hecho una piba Nadie te daría más de 60 años Mira, yo te voy a dar 60 escobazos Como sigas diciendo Macana No le hagas caso, doña Julia Bueno, ya está Apague las luces Espere, espere, doña Julia, espere Sople bien, bien, bien fuerte Y pida tres deseos para que se le cumplan ¡Fuerza, fuerza! ¡Bravo! Sería tan lindo ¿Qué, mamá? Que se cumplieran mis tres deseos ¿Todavía están ahí, María? Gracias a Dios, parece que ya se marchan María, ¿encontró mi char? Gracias Hola, Raúl ¿Ya me perdonó lo de esta tarde? Por favor, no tengo nada que perdonarle Mentiroso Usted debe pensar que yo soy una mujer fatal Que quiere llevar a Roberto a la perdición No tenga miedo Hola, Raúl ¿Cómo están los viejos? Bien Mamá está muy contenta con el regalo Y... Y te mandó... Un pedazo de torta Gracias Voy a acompañar a Susana Hasta luego Chao Por fin se fueron ¿Cómo han dejado la casa? María, ¿qué piensa de esta gente? Mejor me guardo lo que pienso, señor ¿De Susana también? No Ella me gusta Es diferente a los otros Además Hacen tan linda pareja Cuidado con este ruido No, no hay nada, mamá ¿Sabes la llave? Toma Ya Chau, mi amor No, ¿ya te vas? Es muy tarde Vamos ¿Tomas un whisky? Mmm... Bueno ¡Sú, whisky! Gracias. ¿Roberto? ¿Por qué no viniste nunca a casa? Bueno, porque no se presenta a la ocasión. Roberto, no sabes mentir. ¡Ay! ¿Terminaste esa canción? No, no puedo salir de esta frase. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. ¿No se despertará tu madre? No. Por si acaso será mejor suspender el concierto. No viniste a casa por mamá, ¿verdad? ¿Le tenés miedo? Miedo no. Pero, por las dudas prefiero no encontrarla. ¿Por qué? Bueno, creo que yo no le gusta a ella. Pienso que pretenderá otra cosa para su hija. ¡Ay, estás loco! ¿Qué cosas se te ocurren, eh? Decime la verdad. ¿Qué piensa tu madre de lo nuestro? ¿Para qué voy a engañarte? Mamá piensa que nunca termino lo que comienzo. Estudiaba arquitectura. Cambié por filosofía. Luego, abandoné los estudios. ¿Y supone que lo mismo pasará conmigo? Mamá podrá suponerlo. Pero se equivoca. Bueno. Estoy cansado para hablar de cosas serias. ¿Querés que mañana vayamos a pasar el día al campo? ¿Mañana? Mañana le prometí a mamá llevarla en el auto a lo de... Tía Gladys, que está enferma. Bueno. Te llamo la noche. Chao. Roberto. ¿Qué? Nada. Te quiero mucho. Yo también. Chao. ¡Yujú! Buen día, madrugadores. ¿Qué haces por aquí tan temprano? Vengo a invitarlos. ¿Quieren venir al hipódromo? Hoy corre un caballo de Juan Manuel. Vamos, Roberto. Yo nunca fui al hipódromo. Bueno. Aunque Susana no le va a hacer ninguna gracia que saque contigo. ¡Ay! Qué anticuado, che. No me digas que tenés que pedirle permiso a Susana para ir a las carreras. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Ese es el caballo de Juan Manuel. Allí está él. Míralo. Míralo, Roberto. Ya está. Roberto, acerté la triple. Son como 500 mil pesos. ¿Qué le pasa? Mirá. Qué rápido se mejoró tu tía. Roberto. Escúchame, Roberto. Roberto, ¿leíste esta carta de Puerto Rico? Nos quieren cambiar la fecha. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Hace tres días que a cada rato llaman y cortan. ¿No te imaginás quién puede ser? Alguien con la conciencia sucia. ¿Quién es de Puerto Rico? Es lindo ese tema. Seguí. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Quién es? Raúl. Soy yo, Susana. Por favor. Quiero hablar con Roberto. Es Susana, quiere hablarte. Decirle que no estoy. ¿Qué? ¿No está, Susana? No estoy escuchando tocar el piano. Decirle que le ruego que me atienda. Insiste. ¿Qué querés? Por favor, Roberto. Te lo ruego. Tengo que verte. Roberto. Me tenés que escuchar. Bueno. A las cinco donde siempre. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Muy seguro. Por Dios, Roberto. Créeme. Fue como te lo he contado. Una chiquilinada. Con lo que sufrí en estos tres días, tengo bastante castigo. Es inútil. Es inútil, Susana. ¿La mentiste? Ya no podría confiar. Pero entonces, todo el amor... Es inútil. No insistas. Será mejor para los dos. Adiós, Susana. Así. Como una rosa resecha por el viento. Así. Como una hoja reseca por el sol. Así. Como se arroja de costado un papel viejo. Así. Así mi alma tu imagen arrojó. Así. Como se marcha la noche con el día. Así. Como se aleja un veneno hacia el mar. Así. Como se escapa el agua entre los dedos. Así. Tal vez, tal vez, tal vez, estés pensando que no quiera ya venir ese calor que alguna vez yo te pedí. Y que después abandoné. Así. Así. Más hoy, estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez que no quiera ya venir ese calor que alguna vez yo te pedí. Y que les puedes abandonar. Así. 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 ¡Fantástico, Roberto! ¡Esta canción es un éxito! Sí. Es lo único que queda de una gran desilusión. Bueno, Roberto. Una cosa termina y otra empieza. ¿Por qué no venís a comer con los viejos? Vamos. ¿Lo decís de verdad? Claro. ¿Te imaginas a mamá cuando te ve en casa? ¡Vamos! ¡Vamos! Todo está igual. Tu casa. La canecita. Se habremos dado vuelta de Pigues. ¿Te acordás? ¡Vamos! 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 ¡Bien abrí los ojos. ¡Sí! ¡Qué nachos locos! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah ! ¡Ah! ¡iledj7! ¡Ah! ¡Roberto! Mamá Julia Don Pedro Muchacho Bueno, bueno, doña Julia Vieja, los pideos Qué linda sorpresa Me parece verlos cuando eran dos pibes y se sentaban en esos mismos lugares Cómo han crecido Pero mirá los flacos que están, sobre todo Roberto Eso por comer en esas lecherías modernas de pie Ah, si comieran y cenaran acá Cómo están Hacía años que no comían con tan rico Vamos a ver si encuentran una mujer que les cocine así Y a propósito Cómo marcha el asunto ese de tu novia Papá, no empiecen ¿De qué novia hablan? De ninguna, son cosas de mamá Ninguna, hasta se pone colorado Y a Roberto, ¿cómo le va con esa muchacha? ¿Cómo se llamaba? Susana, ¿no? Por favor, no hablemos de mujer que no está al horno para bollos Tienen razón, muchachos Menos hablar que el que habla no come Y todavía falta el pollo y el postre Esta vieja es un tanque Todo lo quiere hacer ella Lavar, cocinar Quise conseguir una muchacha para que la ayudase Y no hay caso Dejala, Raúl A nuestra edad ya nadie cambia Es como cuando quiso llevarnos a un departamento del centro Si nos sacás del barrio, nos matás Tenés razón, papá Y a propósito de costumbres ¿No querés jugar tu partidita de dominó? Y si me acompañas ¿Querés jugar con nosotros, Roberto? No, gracias Me voy a casa Esta noche tengo televisión y quiero descansar un poco ¿Cómo? ¿Ya te vas? ¿No querés un poco más de café? Gracias, doña Julia Hace mucho tiempo que no me sentía tan a gusto Entonces ¿Volverás? Muy pronto Se lo prometo Adiós, don Pedro Chao, muchacho Chao, Raúl Chao 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 Ana María Roberto Tanto tiempo ¿Cómo te va? Bien Qué lindo chico ¿Se te parece? Ah Sí Eso dicen ¿Vivís siempre por aquí? Sí Ah ¿Dejaste el colegio? No Todavía sigo siendo maestra de jardín de infantes Ah Pronto tendrás a tu hijo de alumno ¿A mi hijo? Sí No Gabriel es hijo de una hermana mía Yo Todavía no me casé Ah Opa Vamos Tu cita Bueno Adiós, Roberto Tengo que llevar a Gabriel Chao, Ana María Adiós 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 Que América canta con su nueva voz Pero debo agregar algo más Hoy Sandro nos trae un tema que pese a ser inédito Fue compuesto hace algunos años Y él quiere dedicarlo precisamente a quienes compartieron en aquellos años Sus alegrías y sus esperanzas Canta para ustedes el ídolo de América ¡Sandro! La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar en también Tu boca Según su alma peligrosa Tus manos Las dulces Las dulces Las dulces Las dulces Tu aliento Para el fuego lento Que quedan mis ansias Y mi corazón Son ternuras que sin prisa apuras, caricias que nos da el amor. Capricias, muy despacio de ellos, entre la fenumbra de un suave cantor. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. Que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. ¿Por qué estás trabajando aquí? Doña Rezongo me echó del escritorio. Hace tres horas que está limpiando. Es más fanática que mi madre. Ya están listos los contratos de la gira. ¿Vas a salir? Sí. Adivina dónde voy. ¿A dónde? En un año, Adivina Díaz. Al colegio donde hicimos la primaria. ¿Y qué se te perdió allá? Voy a ver a Ana María. ¿Ana María? Sí. La encontré de casualidad. Y le pedí que escuchara en televisión una canción que compuse hace años para ella. ¿Y ahora? Bueno, quiero saber qué le pareció. Roberto, deja a esa chica tranquila. ¿Qué querés hacer con ella? ¿Mariarla? ¿Complicarle la vida? Que complica las cosas sos vos. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo... Todo tiene de malo. Sos una artista. Ella es una maestrita. Pero... ¿Qué melodrama estás inventando? Es que yo sé lo que va a pasar. La vas a ilusionar. Y en realidad seguís queriendo a Susana. Bueno, basta. Basta de sermones y de Susana y de consejos. Yo sé lo que hago y si me equivoco, peor para mí. ¿Cómo no, señora? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Señora Garrili? ¿Se acuerda de mí? ¡Sandro! Sí, sí, sí. ¡Pero tú eres Sandro! ¡Cómo te va, querido! Muy bien. Siempre que te veo en la televisión, te recuerdo sentado en tu pupitre. Eras tan bueno. El único que no me hacía rezonga. Vení. ¿Querés ver el colegio? Bueno. ¿Sabés que ahora soy la directora? Ah, muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Sandro! ¡Sí, vamos! Uy, despacito. Va. No quiero la foto. ¿Me firma un autógrafo? Bueno, chicos, basta ya, por favor, vayan nomás, eh. Vayan, chicos, basta. Vamos, vamos. Sandro, estamos organizando un gran festival a beneficio de la cooperadora. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, Ana María. Buenos días. Buenos días. Ya que has venido, me voy a animar a pedirte que actúes. Cómo no, señora. Y mañana mismo le envío a Raúl para ultimar los detalles. Y perdónenme, me voy porque se me hace tarde. Bueno, querido. Cuento contigo, eh. Sí, sí, cómo no, señora. Adiós. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días, señora. Ana María, subí. Te llevo a tu casa. No, gracias. Vivo aquí nomás. ¿Viste el programa de televisión? Sí. ¿Te gustó la canción? ¿Te acordabas de ella? Sí. ¿Vamos a dar una vuelta? Bueno. Sí. ¡Roberto! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo. 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 Mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti Tengo palabras de amor y de rosas, y cosas maravillosas, y todo lo es para ti Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones, que te puedo regalar No, 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 no tengo dulzuras para bendarte, coches para entrenarte, si tú me quieres hablar Hasta luego. Mañana te llamo. Bueno. Hola Raúl, te encuentro como te dejé, trabajando Mira, perdóname, yo sé que estuve mal ¿Te acordás cuando éramos chicos? Si alguno se enojaba, el otro le ofrecía la mano, y listo Sabes que yo no puedo estar enojado con nadie Lo que pasa es que... Mira, traigo una idea que te va a gustar Estuve con la señora de Guerrilla, ¿te acordás? La maestra de tercer grado, ahora la directora Organizaron un festival a beneficio de la COP Le dije a María que sacara este retrato de aquí Es muy fácil hacer desaparecer un retrato Lo difícil es arrancar un recuerdo de acá ¿Estás segura que lo querés? Completamente segura ¿No es un capricho como...? Juan Manuel Hace una semana que estoy encerrada aquí Mi madre se fue al campo He estado sola y he hecho balance ¿Y cuál es el resultado? El resultado Siempre exigí más de lo que estaba dispuesta a dar Mira, Susi, vamos a los hechos Reconoces que has cambiado Que algo te ha hecho sufrir y madurar Estás convencida que lo querés a Roberto Entonces, hay una sola salida Luchar por él Dar consejos es muy fácil Yo no puedo hacer otra cosa A vos te corresponde conquistar tu felicidad Susi, ha llegado el momento de que enterres tu orgullo Y te dispongas a dar más de lo que pedís Acordate de tu balance Chao, Susi Chao Créeme que lamento haber tenido algo que ver en todo esto Está bien La música Está bien La música La música Música ¡Epa! ¡Bajá de las nubes! ¿En qué pensabas? Sos curiosa, ¿eh? Bueno, si no me lo querés decir... Pensaba en una canción. Una canción que comencé hace tiempo. Pero no la encuentro final. Roberto, todas las canciones que escribís, ¿te las inspira alguien? ¿Querés decir una mujer? Sí. A veces. ¿Sabés que se agotaron las entradas para el festival del colegio? Me lo dijo Raúl. ¿Raúl? Sí. Vino al colegio para hablar con la señora Guerrieri. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Creo que me entró una basura en el ojo. No te toques, es peor. Déjeme en mí, a ver. Ah. Aquí está. Era una pestaña. Tenés tan lindos ojos. ¿Qué te pasa, Ana María? Nada. Roberto, ¿por qué volviste a salir conmigo? Sos una chiquilina. ¿Hacés cada pregunta? No. No, Roberto, ya crecí. Me gustaría que encontraras el final de esa canción. Buenas. Buenas. ¿Dónde está la señora de la... Pero, mamá, siempre igual. Vas riendo, lavando. Hola, mi querido. ¿Qué haces por acá? Vine al colegio a liquidarlo del festival de mañana. Ah, sí. ¿Y papá? Fue a comprar el diario. ¿Querés tomar algo fresco? No, no, no. Después. Bueno, entonces correte para allá, así termino de bartear este rincón. Pero, mamá, ¿por qué no me haces caso y te conseguís una chica para que te ayude? ¿Y dónde voy a encontrar una chica que no haga mejor que yo? ¿Qué caso? Raúl. Roberto anda otra vez de novio con Ana María. ¿Y yo qué sé? ¿A mí qué me preguntás? No. Como el otro día pasaron por la plaza los dos con el automóvil. Y bueno. Son cosas de ellos. ¿Y el cine es a mí que me importa? Bueno. No me contestes así. ¿O es que es verdad lo que yo pienso? Estás enamorado de Ana María. Pero, mamá, por favor. ¿De dónde sacas eso? Anda, por favor. Tráeme esa naranjada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te sentís mal? No. No. ¿Pero qué pasó? ¿Te duele algo? No. Fue una punzada que me da algunas veces, pero... Se va. Se va enseguida. Será reuma. La vejez. ¿Y por qué no vas al médico? Por... Por una cosa sin importancia, no. Sí. Enseguida se me pasa. Sos cabeza dura, ¿eh? Sí. Y vos saliste a mí. Somos muy parecidos, Raúl. Por eso ni yo te puedo engañar. Ni me podés engañar a mí. 3.46. 3.46. 2.48. 2.48. 2.48. 2.48. Hace muchos años, entre los alumnos de primer grado de nuestra escuela, había un niño que tenía la mirada triste y que supo con su bondad ganarse la simpatía de todos sus compañeros e incluso de su maestra, que era yo. Ese niño, que ustedes ya adivinan quién es, llega hoy hecho un hombre para traernos el regalo de su arte. Señoras y señores, les presento con íntimo orgullo a mi exalumno, Sandro. También debemos agradecer la desinteresada colaboración del maestro Jorge López Ruiz. Rosa, 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 tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu... No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño y tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve besos en cada regreso, como lo hice yo. No sé si tendrás otra vez que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera lo juro por estar como lo hice yo. Ay, no sé si tendrás quien te quiera lo juro por estar como lo hice yo. Ay, llévame a casa, Raúl. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve besos en cada regreso, como lo hice yo. No sé si tendrás otra vez que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera lo juro por estar como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera lo juro por estar como lo hice yo. Como lo hice yo. como lo hice yo. Como lo hice yo. No sé si querrán abrazar como una hoja receta. No sé si esperas quien desquere o que desespere como Luis Enelio, no sé si querrán abrazar como una hoja receta. Al fin llegaste. ¿Me querés decir qué pasó? ¿Cómo que pasó? Desaparecieron todos. ¿Y Ana María? Me pidió que la llevara a la casa. ¿Se sentía mal? ¿Estaba enferma? No. ¿Entonces? ¿Por qué no me esperó? Mira, Roberto. No andemos con vueltas. Yo le dije a Ana María lo que pensaba. ¿Qué seguís queriendo, Susana? ¿Estás loco? ¿Quién te crees que sos para meterte así en mi vida? Mejor hablamos mañana. No. Vamos a hablar ahora. Y muy claro. No voy a permitir que te metas en lo que no te importa. O es que tenés algún motivo para separarme de Ana María. Roberto, me estás insultando. Tomalo como quieras. Si contestás así, me estás obligando a que me vaya. Sabrán lo que tenés que hacer. Señor, ¿qué sucede? No se meta, María. Son cosas nuestras. María, por favor. Prepáreme mis cosas. Mañana mandaré por ellas. Mañana mandaré por ellas. Los contratos de la gira están en el escritorio. Es mejor que los lleves. Pero, señor, si son como hermanos. Basta, María. ¡Basta! ¿Hola? Roberto, por favor, no me cortes. ¿Sabes, Roberto? Yo te quiero. Te querré siempre. Me estás escuchando, ¿verdad? Te estaré esperando... hasta que vuelvas a confiar en mí, Roberto. Yo sé que seguís queriéndome. Roberto. ¿Roberto? 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 Nadie me vería dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada... Tengo la mirada... Tensida no vacía... Tensida no vacía... Ya no hay alegría donde voy... Penas y penas y penas... Tengo la mirada... Ay, dentro de mí... Y ya no se irán... Porque a mi lado tú no estás... Ay, dentro de mí... Y ya no se irán... Porque a mi lado tú no estás... Si me perdonaras, si te olvidaras, si tu amor volviera junto a mí. Como feliz herida, ya no lloraría, solo viviría para ti. Así, como una rosa resechida por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así, 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 como se arroja de la noche con el día, así, como se arroja un velero hacia el mar, así, así, como se escapa del agua entre los dedos, así, que de mí, sin medido. Tendrás quien te lleve besos en cada regreso, como lo hice yo. No sé, si tendrás otra hoguera, que te queme tanto como lo hice yo. Más nunca vendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca vendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. 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 Yo creo que ¡no! Adelante. Cinco minutos para empezar. Ven. Roberto, te escribo esta carta para darte una noticia muy triste Antes de ayer falleció la mamá de Raúl Fue algo imprevisto, repentino Te imaginarás cómo están Raúl y su padre Yo creo que si escribieras dos líneas a Raúl Tus palabras serían un gran consuelo para él Ante lo sucedido, debemos olvidar los rencores Ante lo sucedido, debemos olvidar los rencores Un minuto Miguel Que me saquen un pasaje en el primer avión para Buenos Aires Que me saquen un pasaje en el primer avión para los rencores ¡Gracias! Raúl! Sí, ya voy. ¡Joberto! ¿Sabes, cuando pasó, enseguida me acordé de tu madre. ¿Te veía de pibio abrazado a mí? ¿Cómo está tu papá? Imagínate. ¿Cómo lo supiste? Me escribieron. ¿Y dejaste la gira? Sí. ¿Y los contratos? No te preocupes. Ya lo tengo todo arreglado. Hola, Ana María. Hola, Roberto. Voy a llevar estas cosas a la cocina. Yo quisiera poder ayudarte, pero no sé cómo. ¿Se quiere volver a casa? Gracias, Roberto. Ahora tengo que estar acá, junto al viejo. Ana María nos atiende la casa. Bueno. Volveré mañana a ver a don Pedro. Chao, Ana María. Cualquier cosa, me llamas por teléfono. Si querés venir a casa con tu padre, sabes que lo que sobran son habitaciones. Gracias, Roberto. Chao. Chao. Acaba de llamar por teléfono el señor Raúl. ¿Raúl? Si estuve con él hace media hora. Dice que quiere verlo. Me dio una dirección. ¿Para qué querrá verme? ¡Roberto! ¿Qué cita misteriosa es esta? Allí te está esperando alguien. Anda. Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañe Y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me estremece Tu picardía me hace sonreír La candidez de tu mirada me enloquece Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero llenarme